El mundo que hasta hace muy pocos días vivía consternado ha sentido tocar los bronces de la campana porque ha llegado la paz que queremos duradera, enraizada en el corazón de los hombres. De ahí que hoy, con alegría, constatamos con Santiago que aquel viejo canto de dándole de comer a una paloma no era en vano y que en alguna forma, aún desde la canción, estábamos predicando el verbo de Cristo, de amarnos los unos a los otros. Estaba así en la plaza, anciano, humilde, desgastada la ropa, pero lleno de paz y de ternura. Dándole de comer a una paloma. Estaba allí en la plaza, las migajas de pan parecían hostias y la mano del hombre proseguía dándole de comer a una paloma. Absorto, ensimismado, vaya a saber qué horas recordaba el migajas, el anciano, dándole de comer a una paloma. Era la imagen misma de ese mundo ideal que se atesora, la paz del alma bajando hasta la mano, dándole de comer a una paloma. Es un anciano el mundo en que he vivido, torturado de guerras que lo asola. Ay, si este mismo mundo de inclemencia pudiera transformarse en estas horas y sobre el mismo campo de batalla, donde la muerte o el dolor se rompa, se reencontra el hombre con su inicio, dándole de comer a una paloma. Y no ha de ser un sueño inalcanzable, que cortemos la espina de las rosas, que cambiemos el olio por ternura, o transformar las balas en palomas, o limar los barrotes de las jaulas, que aprisionan los sueños de concordia. Cuando se encuentra el hombre por sí mismo, dándole de comer a una paloma. La paz entre los hombres, la siempre noche buena redentora, y el viejo pan fraterno y solidario, dándole de comer a una paloma. 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 Aplausos. Una acotación. Hace pocos momentos, me encontraba con el señor Intendente Municipal, el doctor Raúl Iturria. andaba con un poncho colorado atravesado sobre el hombro y sobre ese poncho colorado yo le di un abrazo blanco el nombre del intendente municipal de la Valleja, escribano del Torleis como director del departamento de cultura así tiene que ser el país si el paisito no es verso todos los orientales más allá de colores en torno de esta bandera que nos marca el deber ¡Gracias!